Fue el pasado 18 de junio cuando Melisa Jiménez y Marc Bartra tuvieron su boda soñada. La periodista y el jugador de fútbol se dieron el sí, quiero en la finca del Reco, ubicada en Argentina, a unos kilómetros de Barcelona, donde vivieron un día lleno de emociones en los que estuvieron rodeados de sus seres más queridos. Entre ellos se encontraba, como no podía ser de otra forma, su hija Gala, que en agosto cumplió dos añitos, y que se convirtió en la otra gran protagonista del enlace regalándonos imágenes de lo más entrañables que quedarán para el recuerdo. De hecho, ha sido el propio Marc el que ha querido compartir una preciosa imagen que no habíamos visto hasta ahora. En ella, la periodista y el jugador de fútbol aparecen junto a su niña, que fue la encargada de llevar las alianzas hasta el altar. Hoy hace tres meses de uno de los mejores días de mi vida. Y aún no he encontrado las palabras para poder describir todas las sensaciones mezcladas a la vez, que llegué a sentir en este instante. Te quiero coma ha escrito Marc en las redes sociales junto a la foto en blanco en negro. Para este día tan especial, la pequeña llevaba un vestido diseñado por su madre y estaba de lo más simpática con el pelo recogido en dos coletas decoradas con broches de diamantes y zafiros azules elaboradas por la joyería Suárez. Compuestos por 72 diamantes talla brillante con un quilataje de 0,35 y dos zafiros azules procedentes de Madagascar, las piezas de la pequeña se convertirán en dos colgantes para que madre e hija recuerden de forma especial la boda, aseguró Gabriel Suárez, director de producto de la firma. Hoy hace tres meses de un día que nunca olvidaré tú haces que cada día sea el más bonito de mi vida. Te quiero, ha escrito Melissa junto a esta romántica instantánea. Sin duda, la llegada al mundo de gala ha llenado de felicidad su hogar y se ha convertido en el principal motivo por el que cada día se levantan con una sonrisa. La pareja, que utiliza habitualmente las redes sociales para compartir su día a día, ha gritado a los cuatro vientos su amor por su niña en numerosas ocasiones. De hecho, a las pocas semanas de convertirse en marido y mujer, Bartra publicó una entrañable imagen con su princesa acompañada de este tierno mensaje, enseñarte a cogernos de la mano sin soltarnos, a sonreír, a comer, a andar, a saltar, a jugar, a compartir, a hablar, a abrazar, a amar, a decir te quiero. A caerte para levantarte, a valorar las grandes cosas pero sobre todo las pequeñas y sencillas. Y cuando pase más tiempo, enseñarte que en la vida no todos los caminos son de rosas pero también que sepas que hay que vivirla feliz e ir a buscar todo lo que te hace sentir lleno y vivo de verdad. Porque eres nuestro motor, nuestra inspiración, nuestra alegría, nuestra razón, nuestro apoyo. Nuestra vida.